Ronaldinho ha sido el símbolo estrella del espectáculo en el fútbol. Fue un jugador que con su juego levantaba hasta los aplausos de los equipos rivales. La samba brasileña y el balón se unían para hacer disfrutar al espectador. Esta forma de hacer disfrutar a la gente se debía a su habilidad y control del balón. Según dicen muchos, esto es algo innato de los brasileños. Pero a nosotros nos gusta más decir que han entrenado hasta conseguir esta habilidad. Las calles estrechas de las favelas han sido sus terrenos de juego. Lugares estrechos llenos de más niños y obstáculos, por lo que el control del balón es clave. Nosotros intentaremos recrear el entrenamiento de los brasileños para obtener habilidad con ambas piernas y movimientos ágiles. Para esto pondremos un montón de obstáculos, como los conos, ¿no? Ya, ¿y si no tenemos tantos conos o no tenemos ni un cono? Pues en esta vida hay que ser ingenioso y hacer lo que sea con los materiales que tengamos. No entrenar por falta de material es una excusa, así que saca todos tus calcetines y entrenar. Esparce todos los calcetines que tengas. Cuantos más pongas, más obstáculos tendrás para regatear. Este entrenamiento es muy bueno, puesto que mejorarás un montón la conducción del balón y la habilidad para esquivar contrarios. Piensa que son contrarios que te intentan robar el balón y tu driblas de un lugar a otro. Es un entrenamiento que cansa bastante debido a que son movimientos muy rápidos y constantes cambios de dirección. Este circuito lo puedes plantear de esta manera. Realiza una primera vuelta de 3 minutos utilizando solo tu pierna buena. La segunda vuelta realiza otros 3 minutos pero con tu pierna mala. Verás que con el tiempo ya no será tan mala. Y por último realiza una tercera vuelta de otros 3 minutos pero utilizando ambas piernas. Haz la croqueta, la bicicleta, raw moves, lo que sea pero dribla con arte. Como digo es un entrenamiento que aunque parezca que no, es muy intenso. Por tanto también mejorarás tu resistencia. Este entrenamiento puede variar mucho según como quieras. Puedes incluir una vuelta a este circuito en muchos de los otros circuitos que tenemos en el canal. Es decir elija el que más te guste y haz tu propio planning. Bueno equipo espero que os haya gustado el vídeo. Si es a ti dejadnos un bonito like, suscribiros y activar la campanita si todavía no lo has hecho. Y si os ha gustado este entrenamiento o si queréis por ejemplo que hagamos un planning completo con balón en casa. Es decir juntar muchos de los circuitos que ya hemos hecho y estructurarlo para que puedas hacer un entrenamiento completo para mejorar tu control del balón. Pues dinoslo. También os recordamos que os podéis unir al equipazo L4F dándole al botón que tenéis aquí abajo. Obtendréis múltiples ventajas y de esta manera también ayudaréis mucho al canal. Y nada más equipo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos. Gracias. 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 Gracias.